A nuestro psiquiatra le preguntamos ahora, ¿por qué se produce el té nervioso? El té nervioso tiene que ver con un neurotransmisor que se llama dopamina. Y la dopamina en contrasta, digamos la serotonina es un modulador de la dopamina y hay otras estructuras como la sustancia nigra, que la dopamina tiene que ver con los movimientos, pero también están involucradas la dopamina en el pensamiento. En este caso, algunas enfermedades se caracterizan por TIC. Una enfermedad que es todo lo contrario al Parkinson se llama la Corea de Huntington, que digamos se rompe el equilibrio entre dopamina y acetilcolina. En algunas Coreas o en algunas enfermedades que tienen que ver con los TIC hay un aumento o una disminución de este neurotransmisor y se trata restableciendo ese equilibrio. O sea que en un laboratorio podemos entender una manifestación visual, pero que tiene que ver con un desigualdito interno. Es difícil poder dosar estos neurotransmisores porque lo que ocurre en el cerebro son laboratorios muy complejos para poder determinar si hay un desbalance o no. Medianamente el diagnóstico es clínico. Ahora hay ciertos estudios como la resonancia magnética funcional que ayudan o colaboran con los specs cerebrales, pero son estudios más caros que no todo el mundo lo puede hacer. El diagnóstico clínico es correcto.